Yo he contado que muy muchacho, no sé si estaba en la Universidad de Álvaro, no estaba, creo que todavía no estaba, no sé. Yo iba por ahí, por el Parque Central, frente a la Manzana de Gómez, y había allí un sillón de limpia bota, que el limpia bota ponía alrededor de revistas que vendía y esas cosas, y que las tolgaba. Yo no sé por qué, nunca lo he sabido, son los misterios de la vida, digo yo. Veo una revistita llamada Compendio, la recuerdo perfectamente, perfectamente. Y si sabe por qué, le dije, déjeme ver un momento, y cogí la revista en la mano, y me encuentro un poema llamado, ¿cómo es? Discurso se llama, Para Despertar a las Irlanderas, ¿no? Me leía aquello, y me hizo un efecto tan tremendo, tan tremendo. Yo digo que ahí hay algo, si se quiere, sobrenatural, o algo trascendental, yo no sé lo que es eso. Porque ni yo tenía preparación para captar lo que había en ese poema, ni nada, esas cosas como una centella que da un golpe en el alma, una cosa, una vena. Me hizo un efecto muy grande ese poema. Tenía una nota al pie que decía, la firmaba José A, José Andrés le llamaba, entonces todavía firmaba como José Andrés. José A, le llamaba, decía, y una nota que decía, joven poeta cubano que cultiva lo onírico, decía, con un poco de ironía, comprendí después, que prepara un libro llamado, Filosofía del Clavel, y el que era el poema. Discurso para Despertar a las Irlanderas. Yo no tenía ese día el dinero como siempre, lo busqué, y al otro día vine y le dije al hombre, deme la revista, y le dije, guárdame este, costaba un real, diez centavos, y fui y la compré. Me volví a meter en el poema, y me hizo todavía mayor efecto. Entonces decidí buscar a este hombre, cosa que nunca he hecho con nadie. Cuando yo leo una cosa que muestra mucho, no me interesa buscar al señorito. Pero es que eso, no hay más que decir el destino, las puertas secretas, algo que impulsa a uno a hacer ciertas cosas, es por excepción, que no acostumbra hacerlas. Y me puse a buscar a este hombre, me dio mucho trabajo, preguntaba por aquí, por allá, hasta que me encontré por fin un día, allí en Habana, con Vidal Sotolongo. Vidalico era un hombre muy habanero, se paseaba a Habana dos y tres veces al día, era el espíritu de Habana, noctámbulo, era un ser maravilloso único, Vidal Sotolongo. Gran figura. Y este hombre siempre gustó mucho la literatura, era un hombre culto y tal. Pero yo le dije, oye, Vidal, usted conoce a todo el mundo en Habana, usted oíme hablar de un hombre llamado José A. de Sama. Y dice, ¿quién es tanto con patas? Sí, yo lo conozco. Le llamaba un estante con patas, porque ya este sabía más que nadie, y como era muy erudito, y yo me vuelvo. Estante con patas. Digo, sí, está bien. Y me llevó a ver, dice, mire, vamos, vamos allí, que vive cerca de aquí. Y fui allí en el trocadero, apunté el número, y me fui a mi casa y le hice una carta, que era una especie de Quijote, una carta tremenda, ¿no? Que fue nuestro primer contacto. Me mandé a su casa esa carta. A poco llegó la respuesta de él, tratando de tumbarme a mí en pedantería, en erudición, en locura. Pues yo entonces era, yo ahora me he vuelto más modesto, pero era muy pedante, muy citaba constantemente. Pero fue una especie de duelo, a ver quién le montaba más cultura. Lo importante es que de ahí nació, pues, de esa chispa nació un contacto. La carta que yo le envié, me lo dijo su madre un día, llegó en el momento más oportuno de su vida. Lo dijo su madre, porque ese día él llegaba muy triste de la calle, se habían estado riendo de él, porque se reían los literatos, el grupo aquel que vivía, que decía que era un loco, que era un gongolino, que era atrasado, que no se entendía nada. Y se reían. Y a él esa mofa le hacía mucho daño, porque era muy sensible a esas agresiones. Y eso lo obligaba a encerrarse mucho dentro de sí. Lo que eso fue lo que le dio una costra que él tenía luego, con mucho rechazo hacia el exterior, ¿no? Y venía para su casa muy triste, casi llorando, me dijo la madre. Me dijo, ¿dijo qué le pasa? Dice, nada, mamá, esta gente que me mortifica mucho, tal cosa. Y le digo, no le das caso, mira, ahí tienes una carta. Y era la carta mía. Y me dijo, su madre, usted no sabe lo que fue esa carta para él. Porque creo que fue el primer testimonio de homenaje que él recibía.